Como cuando llegas temprano y no sabes qué comentar Y seca, seca, le tengo pánico a las arañas Estaban temblando las olas Alive Where are you now? Qué pedo firma no hizo la envió Where are you now? Un last chido video Solo vengo a decir que debo tantas males No lo sé, rí, parece falso Necesitas probar un fraude We won't be imaginary Y seca, seca, le tengo pánico a las arañas Y seca, seca, le tengo pánico a las arañas No one says, really, what is hard to be I'm faded Y seca, se desayudo, por I'm faded So lost I'm faded I'm faded I'm faded Y seca, seca, le tengo pánico a las arañas Y seca, le tengo pánico a las arañas Y seca, le tengo pánico a las arañas Y seca, le tengo pánico a las arañas Deshaceré desayudo por una tortilla Nueva comida mexicana Yo me como los mojos Deshaceré desayudo por una tortilla Prueba comida mexicana Yo me como los mojos Y seca, le tengo pánico a las arañas Gracias por ver el video.